en todo el cuerpo, lo que voy a hacer es utilizar dos puntos de presión para que vean lo que pasa lo que pasa realmente una mano, como lo estamos haciendo ahora por ejemplo si el me agarra ya habíamos visto, podemos golpear aquí, podemos hacer algunas cosas lo que voy a hacer es utilizar ya puntos de presión para neutralizar ¿está bien? golpe estamos ahí, brazos cruzados abrigo, a pecho, cruzados a pecho eso ¿está listo? ¿dónde está? aplausos 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 aplausos